En mi intimidad yo te encontré En mi intimidad yo te escuché En esa intimidad tú susurras a mi oído No tengas miedo yo estoy contigo Ahí donde nadie me ve En lo secreto en mi habitación A puertas cerradas yo te busco Y hoy te pido que escuches mi clamor Desciende Dios, desciende Dios Ven llena este lugar Desciende Dios, desciende Dios Ven llena este lugar Te invitamos a que desciendas hoy En mi intimidad yo te encontré En mi intimidad yo te escuché En mi intimidad tú susurras a mi oído No tengas miedo yo estoy contigo Ahí donde nadie me ve En mi intimidad tú susurras a mi oído En mi intimidad tú susurras a mi oído En mi intimidad tú susurras a mi oído Desciende Dios, desciende Dios Me llena este lugar Desciende Dios, desciende Dios Me llena este lugar Desciende Dios, desciende Dios Me llena este lugar Desciende Dios, desciende Dios Desciende Dios, desciende Dios Oh Señor, que tu presencia hoy descienda Sobre esta casa Que ahí donde yo esté Dios te pueda escuchar Que tu presencia hoy descienda con poder Que tu presencia hoy descienda con poder Transforma mi corazón Quebrantame Y quita mi aflicción Y trae tu paz Y trae tu paz Transforma mi corazón Quebrantame Y quita mi aflicción Y quita mi aflicción Y trae tu paz Desciende Dios, desciende Dios Desciende Dios, desciende Dios Ven llena este lugar 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 Ven llena este lugar Desciende Dios Desciende Dios